En agosto de 2018, el indicador coincidente se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.8 puntos y una variación de menos 0.02 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en septiembre de 2018 por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.5 puntos y un incremento de 0.11 puntos con respecto al pasado mes de agosto. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de agosto de 2018 bajo el enfoque de ciclo de crecimiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 4 de diciembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.